Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimar ayer Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú sabes, esa no sientes tan distante La cosa cambia bastante, ha dejado de importarme